Estamos en el Auditorio Coronel Alfonso Mayor de Olivares, en donde se está llevando a efecto la vacunación contra el COVID-19. Una sola dosis de procedencia china que tiene la máxima seguridad para el bienestar de los ciudadanos del municipio de Jacala de la Edesma Hidalgo. Vamos a ver una nota respecto a todo lo que está sucediendo y algunas entrevistas que preparamos para ustedes. No se deben acudir a la aplicación, pues se entiende, pero sí que hace falta un poquito de orden en esa cuestión. Esa es mi pensar, pero bueno, pues recomendar que se pueden usar, pues a ver que están acostumbrados, que puedan escuchar a nuestros viejitos y tomar en cuenta lo que nos dicen en algunos de los que nos están diciendo que si traemos a nuestros viejitos, checajes, dolor, fiebre, dolor de la aplicación. Muchas gracias. Buenas tardes, soy Yolanda Yerín Martínez Mendoza, vengo de acompañante. Bueno, pues estamos esperando ansiosos ya la aplicación de la vacuna COVID-19, que es un poco de luz para ya las personas mayores y para sienternos un poquito más seguros. Y para decir que no tenemos que bajar la guardia. Bueno, pues nos dimos un poco apretaditos ahorita por la mañana, porque todos, todos querían acudir. Todos querían acudir a la aplicación, pues se entiende, pero sí que hace falta un poquito de orden en esa cuestión. Esa es mi pensar. Bueno, pues recomendar que se pueden usar, pues a ver que están acostumbrados, que puedan escuchar a nuestros viejitos y tomar en cuenta lo que nos dicen en algunos de los que nos están diciendo que si traemos a nuestros viejitos, checar si es dolor, fiebre o en la aplicación. Muchas gracias. Como pueden tomar, vamos a dar, es malestar general, dolor de cabeza, fiebre y dolor de la aplicación. Pueden tomar de una guía, que es completamente normal, solamente bañito de agua tibia o de palacetamol. personas que lo hacía así, que coincidenciaba, nos vamos a elqüe, un woundo de observación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.